¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación? El enfoque de la comunicación canina me ha parecido brutal, porque es la forma de entender a mis propios perros y entender que lo que yo pensaba que era malo, no era tan malo, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador de este curso? Aprender a entenderlos. A nivel personal, para mí ha significado mucho, porque para empezar he entendido que el estrés en general nos afecta a todos, tanto humanos, perros, animales, y gracias a esto he podido entender que no son tan diferentes a nosotros como pensamos. Tras haber finalizado este curso, ¿crees que es posible una modificación de conducta desde una forma respetuosa, amable y con comprensión hacia el perro? Sí, totalmente. Creo que se puede y de hecho lo he podido ver y lo he podido comprobar con mis propios perros también. Has asistido con perros, nos acabas de decir, has asistido con dos perritas. Explícanos un poquito qué tipo de perros has venido al curso y un poquito qué tipo de trabajo has hecho, si has podido ver avances en ellas. Pues tengo dos perros, dos chicos lobacos, dos hembras. Se llevan solo un mes de diferencia entre ellas. Es una raza de la que nadie, ni particulares ni profesionales con los que había preguntado antes, me habían podido dar un razonamiento coherente a lo que sucedía. Y aquí he podido comprobar que tenía una explicación coherente. O sea, tenía su explicación. No era que las perras estaban locas, ni era su parte de lobo, ni era su parte, sino que cada una hacía algo por una razón en concreto. ¿Vas a continuar formándote con nosotros en el método? Sí. Has venido desde Zaragoza, nos comentabas. ¿Te ha valido la pena venir desde tan lejos aquí todos estos fines de semana? Sí. ¿Lo volverías a hacer o lo recomendarías a otras personas? Sí, lo volvería a hacer y lo recomendaría totalmente.